Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music para los oídos de la gente. Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music para los oídos de la gente. Escucha los latidos de tu corazón y di lo que sientes. Harte lengua que comunicación es lo que corre en tu mente. Escucha los latidos de tu corazón y di lo que sientes. Harte lengua que comunicación es lo que corre en mi mente. Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music para los oídos de la gente. Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music, a los oídos de la gente. Oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music, oye, reggae music. Puma de tu cancha para así conectar tu espíritu libre y échate a volar. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu visión y no pueden escapar. Puma de tu cancha para así conectar tu espíritu libre y déjate llevar. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre. Hadas, duendes y burbujas de colores corren por tu espíritu libre.